Y dime por qué lloras, la felicidad, y por qué te hagas, por la soledad Y dime por qué me tomas, fuerte así mis manos, y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto, hasta hay tracostia No detrás tarde, no lo dudes más Aunque en el futuro haya mucho enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme Fára tine, lângă noapte, de ce ești așa departe Tú no piensas que es lo justo, per pasar el tiempo juntos Fára tine, viază noastră, niepre tristă și postie Si tu amas, no merezco, no me amas, más quédate otro día No me amas, porque estoy perdido Porque cambio el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Si tú así fuerías, lo que yo de mí reflejo No me ames, para estar muriendo Dentro de una guerra, lleno de arrepentimientos No me amas, no me amas, para estar en tierra Quiero alzar el vuelo, con tu corazón Por el azul del cielo Y no se que despierte, esa es la verdad Si la gente quiere, sabe lastimar Tú y yo con el hermos, ellos no se mueven No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes No me escuches y te digo no me ames No me dejes, no desarmes mi corazón Por eso no me ames Si no me ames, te lo ruego Ni amar pura, déjame Sabes bien que no puedo No soy tú, yo siempre te amaré No me ames, bestia, de sufrir Con este corazón Que se llenó de mi reflejo No me ames, para no se olvidarte En tus días grises Quiero que me ames solo No me ames, tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale Tras de la tormenta Como dos tormentas En la misma estela No me ames, no No me ames, no No me ames, no No me ames, no Dejes ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!